El aire cansado Flores silvestres, rocíos que nacen Por ejemplo, me gusta ir mirando Las puertas nocturnas y allí esperando Vestido negro, lujo de siempre Y los maridos del campo llegando Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar Ahora extraño tu voz Todo tu amor, toda tu libertad Por ejemplo, me gusta robarme Las peras maduras Y yo tengo ganas El día que debo Me gusta pagarlo Las peras se roban, el vino se paga Caminar con aquel campesino Todos recorriendo el mismo camino Hablando de uva, hablando de vino Contando los sueños y como vivimos Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar Ahora extraño tu voz Todo tu amor, toda tu libertad Por ejemplo, yo voy caminando Pateando las latas Jugando, jugando Y vio a los niños Y vio a los niños Haciendo fogalatas Jugando a la guerra Corriendo, cantando Por eso me gusta Andar descubriendo El mar y la arena Si está amaneciendo Hablar con el viento Mirar las gaviotas Correr por la playa Mojarme la ropa Pero me falta tu amor Por eso quiero gritar Ahora extraño tu voz Todo tu amor, toda tu libertad Por eso quiero gritar Ahora extraño tu voz Ahora extraño tu voz Ahora extraño tu voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video